Buenas, hoy voy a hablar de algo que ya dije varias veces que no era necesario porque no era necesario para la serie que es esto, esto es el libro de referencia de Lazarus, la serie de Greg Ruka y Michael Lack, que me encanta, me parece una pasada, me encanta la serie, vale, es una serie, si no la habéis visto, un poco por su mundo, después de que se haya ido todo al garete, resulta que forman familias, forman grandes imperios, grandes clanes en el mundo, y tienen sus robots cíborgs brutales que pegan la hostia, hay batallas, etcétera, está muy muy bien, y yo quería que el libro de referencia, dije, bueno sí, a ver, será una cosa, es una cosa chula, lo había mirado en inglés un poco, dejo y dices, bueno, vale, problema, vale, soy un jugador de rol, lo que significa que me encantan los manuales, no puedo evitarlo de ninguna forma, o sea, me encanta leer manuales, juego a rol desde hace 30 años, pero 30 y algo, bueno, total que dije, bueno, este libro de referencia pues será lo típico, que se podrá leer, será chulo y tal, hostias, es una pasada, aparte que estoy pensando en aplicarme esto al Sabbath's World para poder jugar el mundo de Lazarus, que me encantaría, es que hay un montón de información, te han metido aquí un montón de historia, han metido muchísimo background, podemos leer cómo se llegó a todo, pero es que además, ya veréis, lo mejor, el arte, ahí sí que ya tenemos que hablar un poco, porque es como tipo manual de rol, o un tipo manual de información, no es lo que se dice la cosa más interesante en cuanto a arte, pero, vale, vienen los secretos, el mundo dividido, esto es la típica intro, queda muy bonito, pero es que el arte básicamente son detalles cogidos, son textos, viñetas, esto es genial de poner este tipo de publicidades, como por ejemplo en Star Wars había un libro de publicidad de la República del Imperio, funcionaba muy guay, pero aquí es que lo mejor es, primero, los mapas completos de las zonas, los territorios, esto me encanta, yo siempre he dicho que yo los juegos de fantasía y los libros de fantasía, si tienen mapa, siempre mejor, siempre gana, pero es que cada dominio explicado, las fronteras, los puntos de intereses, las ciudades, vale, es lo que os digo, viene el sumario, que os lo hemos visto, territorio, dentro del territorio hablas del gobierno, comercio y crimen, elevación, cultura, seguridad, fuerzas amadas, tecnología, o sea, es todo y me encanta, vale, vas a lo mismo, dentro del gobierno, dentro de Estados Unidos, vosotros, Carlisle, Comercio y crimen, o sea, vas viendo cómo funciona todo, es que tiene todo, además, es que es un libro, o sea, estás un poco así y dices, pero esto es un libro, es la leche, pero cuando cambias ya de, estamos en tecnología, seguimos, bueno, es que hay armas ya, bueno, es lo mismo, publicidades, es genial, y luego llegas al mismo, pum, y entras con los Joko, y cada uno de los sitios lo mismo, todo su territorio analizado, todo está muy, muy, muy bien, tienes las cositas que son, pues, apuntes, vale, sobre la historia, luego aquí, pues, un memorándum de programación, de cómo funciona realmente a nivel de tecnológico, es que cosas son geniales, pues, esto es genial, vale, musicales Joko, o sea, cantando en los campos de maíz, es un disco que incluye, películas, para podamos entender que la cultura sigue funcionando, pero está enfocada a estos, estas familias casi totalitarias, dictatoriales, fascistas en muchos momentos, algunos algo menos, y vas cambiando un poco de todo, pero cuando llegas a la parte ya, por ejemplo, europea, veis, es que viene todo, o sea, me encanta, es que es como un humano de rol, llegas a la parte europea y volvamos a lo mismo, vale, vas a Koba, mandándote un poco todo lo que hay, y volvamos a lo mismo, las casas, territorio, pero es que es genial, porque aparte de todas estas explicaciones, vienen personajes, de repente ves, esto es brutal, esto es un anuncio de búsqueda de parejas, es brutal, vamos, es una pasada, y aquí que ayuden a sus datos genéticos para ver si funcionan o no, es que han añadido tantos detalles, el tribunal constitucional que tienen en la zona basal, quiero decir, los basalovka, todo, y en qué se basan los tatuajes del crimen, están hablando que cuando hablan de, bueno, ya sabéis, la Pratva, la mafia rusa y todo esto, todo esto lo van añadiendo, es que son mil cosas que podrían aparecer en el, bueno, con su mismo feudal que dicen, culturas, deportes, o sea, hay de todo, la gracia de todo esto, ya os digo que si jugáis a rol, esto es perfecto para hacerse un manual completo, poder jugar en el mundo de Lazarus, pero vamos, perfecto, pero fuera de todo esto, Ruka y compañía, y todo el grupo de gente que han hecho diseñadores, han pensado que es perfecto este libro para, tú te lo lees, has leído un montón de cosas de Lazarus, te has leído todos los cómics, este es el libro de oferencia, volumen 1, va a haber más, te dan los cambios políticos, te explican el funcionamiento, pero a lo mejor como cada uno de los libros, en este caso, hablamos de un libro técnicamente exterior, externo, te van comentando, pues, las llegadas al poder, algunos detalles históricos, cuando ves el punto de la cultura, de cómo se manipula y se utiliza, es que es casi un manual de política de cómo cambiar el mundo, llevarlo a ese mundo de feudos, ese feudalismo de familias que hay, te van enseñando hasta dónde llega la tecnología, las armas, hay explicaciones un poquito, más o menos, para lo entendáis un poquito, es un poco de excelerte bastante, por qué la tecnología no avanza a ciertos puntos, por qué no hay una conquista espacial, por ejemplo, cuando tienen capacidad para crear unos cíborgs de la leche, o sea, todo el libro, lo que yo creí que iba a ser, va a ser, mira, un poquito de curiosidad, o sea, es que, es genial, yo espero ya el siguiente volumen, y ya os digo, yo me planteo convertir esto en un mundo de Shabbat's World para jugarlo, porque mola, aparte del mundo, es que tienes todo, las referencias, las ciudades, lo que funciona, lo que no, las familias, sus peleas, pero ya os digo, lo más curiosidad es como os he enseñado de las citas de parejas que hay por ahí, el hecho de, a ver, por ejemplo, aparecen por aquí, aparecen un credo de los puñales, de las fuerzas, de lo que son, por ejemplo, te dice, es que es tan fácil como esto, bueno, en Malevation, publicidad de música, aquí como hacen la obra de grandes esperanzas, aquí es que está todo tan bien especificado, los puñales, Carly, por ejemplo, te van diciendo, unidades, unidades de sacrales, puñales, tipo, clasificación, lealtad, tal, igual, historia, cómo se funda, misión actual, tradiciones, banalos de personajes, es que es como leer todo, y llega un momento que es brutal, porque es que aparece todo, pero te explican luego en las comunidades cómo funciona, qué ha ocurrido en algunas ciudades, por qué hay los ministerios de sanidad, el hecho, por ejemplo, de las diferenciaciones entre muchas de las casas, que es la medicina, la longevidad, la capacidad, monetarios, etc., es muy interesante, ya os lo digo, si solo os interesa el cómic, la historia, que es muy buena, la zarusa es genial, no necesito para nada, para los que sois un poco más fanáticos, como yo, por ejemplo, del background del lore, y eso os lo voy a decir así, si jugáis videojuegos y sois muy maniáticos, de hacer todas las secundarias, verlo todo, ver el mundo, si sois de estos que están viendo los vídeos de Pino, de Elden Ring, para ver todo el lore, todo el mundo, esto se enfrentará, es un libro, además es que lo que más me joroba es que no es un cómic, esto es un libro completo, es como leer un manual de rol, no hay, si lo veis, es todo texto, impresionante, me ha gustado, me ha costado leerme en un rato, un rato largo, y cuando te has leído los cómics, además, como sabes de dónde viene, las referencias que hay y todo esto, pues te encuentras más detalles, pero es que me encanta el pensar que puedo jugar a rol con esto completamente, o sea, podría hacerse un juego de tablero incluso de conquista mundial, o en zonas, es que es, me encanta, y este vídeo es simplemente para decir que me ha sorprendido gratamente el hecho de encontrar algo tan referencial, o sea, muchas veces hablamos, ah, la guía, la guía Marvel, la guía DC, los personajes, es que esto es lo que han hecho, y han dicho, bueno, pues oye, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo mejor, vamos a explicar todo, eso que guías, Marvel y DC son muy buenas de personajes, y de enciclopedias, todo lo que queramos, pero esto, esto es una salvajada, me encanta, es que me encanta, o sea, es alucinante. El yogurlado también está maldito, eso es malo, pero puede elegir el sabor que gusten, eso es bueno, el yogurlado contiene alomatizante artificial, y el yogurlado contiene al final.